Cuando me siento solo y en tribulación Sé que estás conmigo, mi amado Señor Me das cariño, me das de tu amor Cuando estoy solo, empruebas mi aflicción Levantaré mis manos hacia el cielo ¿Dónde está mi Padre bueno? Mi amado Salvador Porque solo tú eres mi consuelo En los momentos de tristeza y de dolor Levantaré mis manos hacia el cielo ¿Dónde está mi Padre bueno? Mi amado Salvador Porque solo tú eres mi consuelo En los momentos de tristeza y de dolor En los momentos de dolor y de tristeza A ti levantaré mis manos Cuando me siento solo y en tribulación Sé que estás conmigo, mi amado Señor Me das cariño, me das de tu amor Cuando estoy solo, en tribulación Cuando estoy solo, empruebas mi aflicción Levantaré mis manos hacia el amor Levantaré mis manos hacia el cielo Mi Padre bueno, mi Padre bueno Mi amado Salvador Porque solo tú eres mi consuelo En los momentos de tristeza y de dolor Tu eres mi sabio, mi amado Salvador Que logres allá vamos hacia el cielo Gracias por ver el video.